Du 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 cortes comerciales Hola gente antes de comenzar este video les diré como me siento y pues estoy enojado con ustedes y bueno les diré el motivo estoy enojado con todos ustedes porque no se han suscrito a estos canales que necesitan mas apoyo porque le echan ganas a lo que hacen valen la pena así que les dejaré en la descripción sus canales o un comentario fijado para que los apoyen y se suscriban si es que les gustan y así se me quitará el enojo. Así que que esperan apoyen los estaré vigilando ahora si disfruten el video. Hola gente de youtube en esta ocasión crearemos al mismísimo gaigan del final wars y pues comencemos ya saben como empiezo para crear estas figuras empiezo con un esqueleto con poca articulación para crear a gaigan me tomé ciertas libertades como en sus piernas que se las hice mas parecido a un pollo y en los picos de su cuello que son menores que el original y lo hice como un pollo. Como un modo jorobado. Y bueno este seria el resultado final ya pintado y pues me gusto como quedo se que no es perfecto pero cumple con lo que queria representar al gaigan. Incluso se le pueden quitar sus cuchillas para que un futuro su servidor se aline a crear esas sierras aparte para que este brilloso les recomiendo este aerosol de la marca comex por si quieren que sus figuras duren con la misma pintura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como accesorios de gaigan le hice estas naves muy parecidas a una pelicula en especial ya que me llamaron mucho la atencion y si diseño y pues aqui estan xd como si estuvieran invadiendo bueno eso parece xd. ¡Suscríbete al canal! Y bueno hasta aqui el video del dia de hoy y ya se la saben dale like y si eres nuevo lo invito cordialmente a suscribirse y con ello estaras apoyando este contenido. Ok aquí van los saludos un saludo al Juan Carlos Vacas Espera y Alexander Arismendi en fin nos vemos cuídense y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!